La vida de Raimundo Hernández Enríquez es una historia para contarse. Egresado de la Licenciatura en Artes Visuales por la UNICACH, fue un alumno especial por la sordera que padece, ocasionada por un problema de salud que, sin embargo, no le impidió concluir sus estudios universitarios. Su gusto por la pintura la desarrolló desde muy pequeño, como nos cuenta su madre, doña Guadalupe Enríquez Gallegos. Pues él pinta, pinta cinco horas, cuando muy poquito, cuatro, a veces pinta hasta ocho horas, y ya después lee un libro, o ahí está con la computadora viendo sobre lo que hace, pero sobre la pintura. Fue muy difícil para mí, pero, como decía mi esposo, gracias a Dios porque hay personas que apoyan a uno, pues, que ven las ganas que uno le echa, ¿verdad?, y nos apoya. Pese a su limitación auditiva, Raimundo Hernández Enríquez hace una vida casi normal, pero la mayor parte de su tiempo lo dedica a la pintura, su mayor gusto, su mayor pasión. Su maestro de pintura y su principal promotor, Roby Espinosa, nos platica. Bien, pues él se graduó a partir de un proyecto en el cual colaboró, que se hizo en un programa que tenemos aquí, en el Padrino Pintor, por medio del CRI de aquí de Chiapas, solicitó una escenografía. Nosotros propusimos que fuera una escenografía mural y que pudiera ser móvil, propusimos un formato bastante grande, 11 paneles de madera de 1,22x244, pues algo así como 15, 20 metros de largo por otros 12 o casi 30 metros cuadrados. Y estuvimos trabajando en ese proyecto durante mes y medio aproximadamente y él fue uno de los colaboradores oficiales del proyecto, hizo una memoria de todo el proceso. Fueron algo así como 10 alumnos que estuvieron trabajando durante todo ese tiempo. El maestro de varios años de Raimundo también nos platica de las cualidades del unicachense. Me dio la posibilidad también, a nivel de asesor, de tomarlo también como ejemplo para muchos, pues teniendo entre comillas todas las posibilidades, pues a veces simplemente te tiras al suelo y dices, no, pues no puedo hacer esto, no puedo hacerlo otro. Es ver a alguien que no utiliza sus limitantes, al contrario, porque busca sus fortalezas y de ahí se agarra, pues es un gran ejemplo para nosotros. Raimundo Hernández Enríquez participó recientemente en la creación de murales como el del culto al maíz que fue instalado en Villaflores, donde recrean el trabajo del campo de hombres y mujeres de la región frailesca de Chiapas. Asimismo, formó parte de la creación del mural Metamorfosis que recrea el ciclo de vida de una mariposa, un trabajo realizado a iniciativa del Teletón en Chiapas. Cuenta dentro de su obra con varias series y temáticas, una de ellas es la pintura de varios animales del zoológico Miguel Álvarez del Toro. Su técnica es estilo figurativo en murales de gran formato, cuadro y retratos. Actualmente, tiene a la venta cuadros con figuras de animales del zoológico, mismas que tienen un valor de entre 1.500 y 2.800 pesos. Para él, la pintura es su mayor gusto, su mayor pasión. Como muchos otros jóvenes que estudian, que se esfuerzan cada día, Raimundo Hernández Enríquez es un ejemplo a seguir y es orgullosamente unicachense. Para TV Explora Unicach al aire, Maricarmen Camacho Velasco.